Este fin de semana se inicia en Tacna el VIII Festival Regional del Orégano y la II Feria de Productos Andinos. Este evento reúne a los productores locales de esta aromática hierba. Este fin de semana la Plaza Quiñones será escenario del VIII Festival Regional del Orégano y la II Feria de Productos Andinos. En el Centro Cultural de Alto de la Alianza, el comité organizador presentó el VIII Festival del Orégano, evento que agrupa a más de 500 productores asociados en 33 organizaciones agrarias. Durante dos días compartirán experiencias exitosas de industrialización del orégano y recibirán charlas técnicas para mejorar sus capacidades en la exportación. Exportaríamos al exterior a otros mercados internacionales, entonces el beneficio que daría para el agricultor y de esa manera estarían en mejores condiciones de vida para nosotros. Tacna lidera el mercado de la producción de orégano a nivel nacional con 5.500 toneladas al año y exportando a Brasil, Chile, Estados Unidos y Canadá. El próximo objetivo para exportar es España y para esto es importante la colaboración de la Agencia Adventista de Desarrollo. La certificación de la producción de orégano orgánico es un objetivo para el próximo año. Hasta ahora se tiene ya la certificación de guanoara y su zapalla, donde se ha logrado eliminar el uso de productos químicos en la producción del mejor orégano cosechado en Tacna. Estamos avanzando de a poco para poder, con los productores mismos, utilizar abonos orgánicos, llámese guano de isla, compost, pero ya olvidarnos definitivamente lo que son los abonos químicos para que esa certificación sea efectiva y sobre todo con esa certificación logremos mejores precios en el mercado internacional. La actividad cuenta con el auspicio de los municipios de Ilavaya y Jorge Basadre e incluirá concursos de orégano fresco, orégano deshidratado y orégano procesado y diversificado, alternativas que los productores tienen para mejorar su competitividad en el mercado internacional.